Los términos, uh, canos y desastre, uh, me da igual, uh, me importan huevos si me salgo de, eh, la realidad en la que me encuentro Sigo nadando en un mar de estrellas que aparecen, cuando menos, menos pero, cuando menos, menos pero Canos y desastre, uh, me da igual, uh, me importan huevos si me salgo de, eh, la realidad en la que me encuentro Sigo nadando en un mar de estrellas que aparecen, cuando menos, menos pero, cuando menos, menos pero Toma una caja de plátanos Dicen que es un buen regalo, yo lo hago Toma lo que se cría y se come Dicen que robo un eutico esto Creo que he confundido los términos, uh, canos y desastre, uh, me da igual, uh, me importan huevos si me salgo de, eh, la realidad en la que me encuentro Sigo nadando en un mar de estrellas que aparecen, cuando menos, menos pero, cuando menos, menos pero, uh, caos y desastre, uh, me da igual, uh, me importan huevos si me salgo de, eh, la realidad en la que me encuentro sigo nadando en la derecha y es que aparece cuando menos, bueno, espero cuando menos, bueno, espero uh... Gracias.